bienvenidos a nuestro canal en ti confío tv el canal de la misericordia de Dios donde el padre quiere abrazarte por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación bendito adorado alabado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado mi Jesús sacramentado dulce amor y consuelo quien te amará tanto que de amor murieron buenas tardes señor Jesús aquí estamos ante tu presencia en este lunes de la tercera semana de ardiendo avanzamos sobre la mitad de este tiempo de gracia este tiempo de bendición hemos iniciado ya el sábado anterior las ferias privilegiadas del viento el primer día de la novena de navidad hoy tercer día y así nos vamos acercando a la fiesta de tu nacimiento en la humildad de la carne aquí estamos señor en esta tarde en este lunes queremos de manera particular contemplarte en la humildad la humildad que te adoró la virgen maría en esta tarde amado jesús queremos adorarte con la humildad que te adoró san jose los ángeles los pastores estamos preparando nuestro corazón señor para que nazcas ya no en una pesebrera ya no en una cueva de animales ahora quieres nacer en nuestro pobre corazón esa es la cuna que quieres que te preparemos para nacer de nuevo como una vez lo hiciste en Belén amado señor venimos a adorarte en esta tarde aquí está tu familia espiritual casa de la misericordia reunidos a través de esta plataforma en ti confío te ve esta sala donde cabe el mundo entero a santa faustina le pides que cuando oiga el reloj dando las tres entre en la capilla aquí estamos señor en la capilla nos ayudamos con esta plataforma digital para unirnos íntimamente a ti al menos un instante en la hora de la divina misericordia en esta hora que quieres que nos vea una más en esta hora que deseas que nos pase desapercibida en esta hora en la que quieres que nos detengamos a contemplar con gratitud tu sacrificio redentor en el calvario la obra que inició en el portal de Belén o antes incluso en la encarnación esa obra la llevas a plenitud en el calvario en la misma humildad en la misma fragilidad en la misma dependencia el niño de Belén y el crucificado del calvario amado Jesús ante todo queremos llenarnos de los más profundos sentimientos de gratitud gracias Señor por haber descendido al vientre purísimo de la Virgen María dirá Santa Faustina que el templo te prepararemos visto que toda la tierra es estrado de tus pies ¿a dónde vienes? se pregunta ella al templo de Salomón no al seno de la Purísima al vientre de la Virgen Madre abandonas el trono de la sede eterna lo abandonas y te haces pobre para enriquecernos siendo rente hacia tu mano para darnos condición real a nosotros pobres pecadores te haces esclavo para liberarnos para liberarnos amado Jesús todo ello todo ello y mucho más son suficientes motivos para decirte gracias gracias Jesús gracias por tu encarnación gracias por haber venido a vivir con nosotros gracias por cumplir la promesa del Emmanuel Dios con nosotros palabra eterna del Padre que sostiene el universo y que viene a iluminar nuestra existencia esta tarde Señor te damos gracias recibe la alabanza de este pueblo recibe la alabanza de esta familia espiritual casa de la misericordia que te adora en esta hostia santa que entra virtualmente a esta capilla desde cualquier lugar del mundo para adorarte para glorificarte para decirte gracias gracias Señor hermana hermano alaba en este momento quien está en los muchos motivos que tiene para darle gracias a Dios vida salud techo pan abrigo familia tantas cosas que nos deben inspirar para decir gracias gracias Señor te alabo te bendigo te glorifico te estando vamos a pedir al Espíritu Santo Señor y dador de vida que nos auxilie ahí donde estás pide al Espíritu Santo que venga en ayuda de nuestra debilidad nadie puede decir que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira por eso en esta tarde clámalo invócalo él es paráclito él es abogado él es consolador él es el dulce huésped del alma él es descanso él es tu ave refrigerio él es guía él es todo esto y mucho más abre tus labios ahí donde estás y dile ven ven Espíritu Santo ven que te necesito ven a iluminarme ven a iluminar los rincones oscuros de mi vida ven a sanar ven como unción celestial que sana mis heridas ven como bálsamo como ungüento como óleo a fortalecerme en mis debilidades ven Espíritu Santo de Dios a fecundar mi corazón como fecundaste el vientre purísimo de la Virgen Madre en la Anunciación Espíritu Santo de Dios en esta mitad del Adviento ven y renuévanos han pasado dos semanas ayer iniciamos la tercera renuévanos nuestras fuerzas danos piernas de gacela danos alas de águila para no desfallecer para ser constantes para estar vigilantes para vivir este tiempo en el que clamamos con la Iglesia Maranata ven ven Señor Jesús y la Iglesia la esposa del Cordero sigue clamando Maranata ven ven Señor Jesús cada noche nos estamos encontrando aquí mismo en nuestro canal reunidos en familia para decir una y muchas veces ven ven Señor ven no tardes tanto hermana hermano ayudados por esa presencia del Espíritu Santo pidamos la intercepción del glorioso San José San José es uno de los personajes del Adviento como lo es la Virgen María como lo es Juan el Bautista como lo es el profeta Isaías hoy la Palabra Divina nos presenta la Anunciación a José en la versión de San Mateo en San Lucas contemplamos la Anunciación a la Virgen María San Mateo nos ofrece la Anunciación a José y como se da en un sueño los sueños de José digamos de en esta tarde a San José que en sus sueños le hable a Jesús de los sueños nuestros ¿cuál es tu sueño querida hermana? ¿qué sueñas tú querido hermano? ¿qué anhelas? ¿qué deseas? ¿a qué aspiras? ¿por qué estás luchando? contemplemos a José durmiente y digámosle que por favor en sus sueños le hable a su hijo Jesús de los sueños nuestros soñamos con nuestra conversión y trabajamos por ella soñamos con una familia unida en paz en armonía pidámos a San José esta tarde que le hable a Jesús de ese sueño de una familia unida de una familia piadosa de una familia orante como la familia de Nazaret habrá aquí en esta asamblea esta tarde una esposa que sueña con la liberación de su esposo tal vez en las drogas en el alcohol o en el adulterio o en la fornicación en la adicción a los juegos en la adicción a las tecnologías y esa esposa esta tarde te pide amado José que le hables a Jesús del sueño de la sanación y liberación de su esposo habrá una madre que sueña con la liberación de su hijo una madre que te pide que liberes a ese hijo de la pereza de un vicio de una adicción y tú le hablas a Jesús del sueño de esa mamá ahora esta tarde orando con nosotros alguien que sueña con un empleo digno estable y bien remunerado glorioso José padre providente de la casita de Nazaret que trabajaste en tu taller háblale a Jesús del sueño de tantas familias donde hay telas donde hay el castel de pan donde falta el techo la comida el arriendo o los servicios públicos la vestimenta o el estudio de los hijos háblale a tu hijo de nuestro sueño de una economía estable habrá quien sueña con recuperar su salud afectada por alguna enfermedad glorioso San José háblale a tu hijo Jesús del dueño de nuestros enfermos que desean recuperar la salud y verte restaurados gracias queremos darte Señor Jesús gracias glorioso San José por tu paternal intercesión ante tu hijo Jesús al que llevaste en tus brazos al que viste crecer al que le enseñaste a trabajar al que protegiste en la huida a Egipto al que buscaste cuando se perdió gracias nuestros sueños sean tus sueños glorioso San José y como no pedir por quienes no tienen sueños sobre todo jóvenes con la vida entera pero sin ganas de vivir como no pedir Teo San José esta tarde por tantos jóvenes adolescentes personas adultas que ya no sueñan que ya no anhelan nada han caído en la tristeza en la angustia en el desencanto en la desilusión y ya no sueñan en tus sueños San José háblale a tu hijo de aquellos que ya no sueñan para que recuperen las fuerzas para que recuperen la vitalidad para que sean renovados por la fuerza poderosa de tu palabra oh Jesús querida familia dispongámonos a ofrecer esta coronilla a la divina misericordia intercediendo unos por otros por esos sueños hablemos de a Jesús de nuestros sueños si quieres escribe ahí en el chat cuál es tu sueño cuál es tu anhelo por qué quieres que oremos en esta coronilla por qué deseas que intercedamos como familia casa de la misericordia para que tengamos la alegría de orar unos por otros puedes escribir ahí en el chat dile Jesús te entrego este sueño te lo comparto y te lo confío por intercesión de San José esto es lo que sueño esto es lo que anhelo esos propósitos con los que empezabas del santo aliento hace 15 días y que ya vamos por la mitad entregaselo una vez más al Señor sigue sigue luchando sigue trabajando sigue anhelando ofrezcamos esta coronilla a misericordia orando unos por otros intercediendo intercediendo por nuestros sueños oremos por el Papa Francisco por los cardenales por los obispos por los sacerdotes diáconos y seminaristas por las almas de vida consagrada y monástica oremos por los que sufren en el cuerpo o en el espíritu oremos por los agonizantes de esta tarde y esta noche por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio por nuestros amados que han partido a la eternidad y también por aquellos que ni siquiera conocemos por las víctimas de la guerra en el mundo por las víctimas del hambre por los niños que mueren antes de nacer por quienes están privados de la libertad en una penitenciaría y tienen el sueño de la libertad por sus familias por nuestros socios benefactores de la casa de la misericordia oramos en esta coronilla por quienes nos están apoyando en la campaña misericordia quiero con el voto de solidaridad oramos por ti en esta coronilla por quienes nos piden que oremos por ellos todas esas personas que nos han dicho oren por mí traigamos les aquí a la razón de Jesús al ofrecer esta coronilla al presentar al Señor nuestra oración en esta tarde en este lunes de la tercera semana del santísimo tiempo del Adviento Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hazte tu voluntad en la tierra como el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras respuestas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y secultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha Dios Padre todo poderoso desde al día de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre Ejército te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, Padre eterno, que ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la vida de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su gloriosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su gloriosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Espírate Jesús, pero la fuente de vida, doctor, para las almas, se abrió el mal de misericordia para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abraza al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Con mucha fe, con mucha devoción, tú que pasas hoy, tal vez por un momento difícil, tal vez tú eres una de las personas que ya le está costando soñar. Tal vez estás perdiendo los anhelos, las ilusiones, las esperanzas. Hoy, unámonos en esta oración, corta, pero profundamente significativa, que brota del corazón de Santa Faustina. Vamos a orarla muy despacio. Vamos a decirla con conciencia. Lo que proclamen los labios, lo sienta tu corazón. Y que Santa Faustina, la gran apóstol y secretaria de la Divina Misericordia, que tantas veces la oró y que nos la enseñó, ella interceda por nosotros. Dios, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles, no nos desesperemos, ni nos detalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos a mí. familia, Brian, Gilberto y cada uno de ustedes, unámonos en el cántico de la Virgen María para cerrar este momento. Le hemos pedido a San José que le hable, por favor, a Jesús, su Hijo, de nuestros sueños. Dios, terminamos este momento con una certeza. El Poderoso ha hecho obras grandes, porque es fiel, porque no miente, porque lo que promete lo cumple. y en fe le vamos a decir gracias, porque ese sueño que le entregaste hoy, en esta hora de la misericordia, en comunión con tu familia espiritual de la casa de la misericordia, ese sueño o esos sueños, creer que Jesús los va a realizar. San Pablo nos enseña hasta tus peticiones presentes en las acompañadas de acción de gracias. Bueno, en un acto de fe, dile gracias, Señor, porque sé que veré tu gloria. Puede que te demos, dame la paz, dame la tranquilidad. Habrá sueños que se cumplirán hoy mismo. Dios es Dios, es el Todopoderoso. Ahora, ¿quién su sueño se cumpla hoy o mañana? o esta semana, o antes de acabar el año. Amén. ¿Y ahora quién debo esperar un poco? No te desesperes, ten calma. Como dice el Santo Padre Pío de Pietrelchina, ora, confía y no te desesperes. Digno es de confiar en el que te ha dicho, pide y recibirás, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. El digno de confiar. No miente. El que te miente es el enemigo de Dios. Este sí es el mentiroso, el embustero, el que te siembra la cizaña de la desesperanza, del miedo, de la duda, de la desconfianza. Pero Jesús, tu salvador, tu hermano mayor, el que murió por nosotros en la cruz, es un fiel. Verás, su palabra poderosa sostiene el universo. Y todo lo que dice, se hace, se cumple, basta que tengas fe. que al terminar esta oración lleguen a tu corazón las palabras del centurión, las palabras de Jesús al centurión. Vete y que te suceda como has creído. Amén. 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 Desconéctate enseguida. Vuelve a tus actividades. Y que en tu vida, en la vida tuya, en la vida de aquellos por los que oraste, en la vida de las personas a las que compartiste este enlace, o se lo vas a compartir enseguida, antes de desconectarte porque se te puede olvidar. Que en tu vida y en esas vidas que vas a bendecir o que ya bendijiste al participar de esta gracia, se cumpla todo lo que has creído. Isabel le dice a María, dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor, te alabamos Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Bien. Entonces, con esta confianza, alaba al Señor. Dile de una vez gracias porque tus sueños te harán realidad. Porque lo que sueñas, lo que imaginas, lo que anhelas, lo que deseas y hoy le has entregado a Jesús por medio de San José, será una realidad para la gloria de Jesucristo, para la gloria del Padre de los cielos, para gloria de la Trinidad Santa. por eso, con María alabemos, con María agradezcamos. A mí, a la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. su nombre es tanto, su misericordia llega a sus bienes de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y en altez de los humildes, a los hambrientos colma de bienes, a los ricos despide vacíos, auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre a ti. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo bendito, adorado, alabado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y amén. Bendícenos Señor en esta tarde. Bendícenos desde este sagrario y que esta bendición llegue a aquellas personas por las que hemos orado esta tarde. Aquellos por quienes hemos intercedido aquellos que pasaron por nuestra mente y nuestro corazón mientras vivíamos este ratico de idilio, de intimidad contigo Señor de corazón a corazón. Bendícenos y bendice al mundo entero. el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos despedimos de Jesús sacramentado y nos despedimos de ustedes deseándoles bendecida tarde, santo adviento, estas dos semanas que nos quedan para llegar al portal de Belén el 24 de diciembre en la noche de la vigilia para celebrar la gran solemnidad del nacimiento de Jesús para la eterna del Padre. A nuestros socios benefactores, gracias, muchísimas gracias. Nos encontramos ahora en la noche para el Santo Rosario y la novena de Navidad. La novena que nos prepara a la Navidad aquí en nuestro canal En Ti Confío TV. Jesús en Ti Confío.